Sus alas y su cola son largas Escuchen, no le vayan a decir a Kimmy, pero anoche fui atacado Amigos por todos lados, esto no estará tan mal después de todo Vamos a encontrar la respuesta Escuela de Joguetes De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana Oh no, no, no No puedo ser valiente sin la gema de valentía Ah, que delicia